La solicitud de alerta de género impulsada por la diputada priista Graciela Palomares fue desechada por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Unión. La medida buscaba que el Congreso de la Unión solicitara a la Secretaría de Gobernación Federal la alerta de género para Puebla. Sin embargo, en comisiones se analizó el tema y no se percibió un incremento sustancial en los homicidios culposos de mujeres en la entidad. La solicitud de la priista fue hecha en sesión ordinaria del 22 de septiembre de 2015.